Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy otra vez ¡Qué repetida soy, eh! Bueno, os acabo de grabar una reseña que, bueno, creo que la voy a subir antes que este vídeo por lo que os puedo decir perfectamente qué reseña es Es la de la base de maquillaje Liquid Silk Foundation de Jordani Gold, de Oriflame Y, bueno, ya he aprovechado y digo ya que estoy maquillada, pues hago dos del tirón Así que aquí estoy para grabaros una nueva tanda de productos terminados Sí, sí, creo que vamos ya por el 19 o 20, más o menos Y esta vez traigo 12 productos pero no solo son míos, ¿vale? Sino que lo he ido acumulando que me ha dado entre mi madre, mi hermano, Javi, etcétera Pues nada, tengo entre cositas de hombre que tengo un par de ellas o tres dos o tres cositas de maquillaje y lo demás son shampoo, perfume, mascarilla, etcétera, ¿vale? Así que nada, no me detengo más Y empezamos Voy a comenzar por las cositas de hombre, ¿vale? Lo de maquillaje lo voy a dejar para el final así que si queréis verlo, quedaros De hombre vamos a empezar por esto de aquí que es de Oriflame De la gama Not For Men Y esto es un gel y shampoo dos en uno En concreto de la gama ReShark Hay varias gamas entre la Not For Men, ¿vale? Tiene como tres Una está destinada pues al cuidado de la piel Otra es más... En fin, son tres gamas distintas para cada tipo de hombre, digamos, ¿no? Este ayuda a revitalizar el cuerpo Ayuda a que el pelo nazca fuerte y eso Y está testado dermatológicamente Contiene 250ml y está súper bien Huele genial A Javi le ha gustado bastante Dice que, bueno, que un gel y un shampoo pues es normal, ¿no? Sin más Pero que, bueno, que sí que le ha gustado y que es posible pues que repita Contiene... A ver, que os diga Ya os digo, 250ml Que creo que os lo he dicho Pasamos de uno de Oriflain a uno de Mercadona que venía en un set en un lote de estos que traen el desodorante el gel y el perfume en concreto es la gama esta de 960 que tiene de hombre creo que tiene una más gris oscura esta y alguna otra pero bueno, no me hagáis mucho caso porque no lo sé exactamente Este es el gel de baño perfumado es para todo tipo de pieles es un gel espumoso que limpia la piel del cuerpo respetando su equilibrio natural nos dice que eso que limpia suavemente la piel respetando el equilibrio natural dejándola limpia y suave y bueno un gel más, ¿vale? ni más ni menos el lote creo que sale a unos 10 o 11 euros más o menos o incluso menos no sé exactamente y por último de hombre os enseño este desodorante en spray que es de la gama esta que se llama Square for Men o algo así este en concreto es de la gama morada el Impulse que es anti manchas ¿vale? o al menos se pone aquí este huele muy bien huele tipo a los de Axe pero es una fragancia bastante buena y no es muy empalagosa incluso me ha gustado hasta a mí este lo ha utilizado mi hermano ¿vale? y bueno contiene 150 mililitros y están baratitos pasamos a mujer ¿vale? ya esto ya sí que es mío y os enseño que he utilizado esta mascarilla de Primark que es la de vitamina E creo que era hidratante si no recuerdo mal estaba a unos 50 me ha gustado bastante la he utilizado dos veces porque aunque es monodosis o bueno aquí no pone que sea monodosis pero es de estas de papelito viene bastante impregnada y entonces la utilicé la primera vez y como seguía teniendo sustancias y dentro quedaba un poquito también pues la volví a meter la dejé un par de días y la volví a reutilizar y la verdad que por unos 50 el efecto que hace tan hidratante porque te deja la piel súper suave se absorbe súper bien y y la hidrata bastante bien creo que está genial así que sí que la recomiendo esto también es mío es el aceite de la gama relaxing sacras con rosa y aceite de arroz de treats tradition me ha gustado mucho su precio era de 8,99 vale de 9 eurillos lo he utilizado para todo tanto para salir después de la ducha y aplicármelo con el cuerpo húmedo todavía y secarme para el pelo en plan para las puntas directamente al peinarme para la mascarilla le aplico un poquito a la mascarilla habitual que utilizo después del shampoo lo dejo actuar me lo retiro para desmaquillarnos también sirve aunque yo no lo he utilizado y para los pies para hacerme mascarilla pre lavado para el pelo en fin para un sinfín de cosas lo podemos utilizar y me ha encantado huele bastante bien aunque finalmente es un poquito empalagosa pero sí que me ha gustado esto me lo ha dado mi madre aunque era de mi abuela es el perfume Play Seed de Christian Light mi tía hace muchos años vendía Christian Light y bueno este lo tenía mi abuela hace ya tiempo y tras su muerte en paz descanse pues se lo se lo llevó mi madre y aquí está este bueno huele muy bien huele muy fresquita y bueno la verdad es que no repetiremos porque bueno nosotros ya no compramos Christian Light ya que yo soy distribuidora de productos Oriflame así que nada huele bastante bien sí que la recomiendo porque es fresquita y y tal hablando de Oriflame aquí tengo este gel de baño que es de la gama Love Nature este en concreto es el exfoliante de frambuesa y menta como exfoliante pues si soy de exfoliante suave sí que os lo recomiendo porque tiene un gránulo muy finito es muy suave con la piel no daña en exceso ni es agresivo de hecho se puede utilizar como un gel normal que es como yo lo he utilizado deja la piel muy suave y con una fragancia a frambuesa riquísima este contiene 250 mililitros y está por los 4,95 más o menos otra cosita que recomiendo de Oriflame es este spray para los pies revitalizante o refrescante no sé exactamente de qué era este es el cooling breeze de menta y kiwi tiene 150 mililitros y lo recomiendo muchísimo sobre todo si hacéis deporte para las zapatillas de deporte cuando nos las quitamos después de haber sudado y tal viene muy bien aparte yo también lo utilizo por las noches cuando voy a acostarme ahora en verano que tengo los pies un poquito más resentidos de todo el día y tal pues te lo aplicas del tobillo para arriba hasta digamos un poquito antes de la espinilla y genial lo recomiendo genial y su fragancia me encanta ahora estoy utilizando el de la nueva gama que salió de edición limitada y bueno ya os contaré he terminado también el el champú de manteca de cacao y aceite de coco que no me salía de la gama original remedis este tenéis un vídeo reseña junto con la otra gama de oliva mítica en el canal así que os dejaré el link también en la cajita de información por si queréis echarle un vistazo lo recomiendo muchísimo me gusta mucho y nada os paso a la reseña vale si queréis saber más cositas de este producto y por último de mujer os enseño este desodorante que siempre nos ha gustado repetimos con él siempre que se termina este es el de tulipán negro original el primero que sacó eh perdón no tiene parabenos ni sales de aluminio es es bastante natural es decir que ni tiene aluminio ni nada de eso controla el sudor muy bien y bueno nos dice que es una intensa protección durante todo el día su fórmula de la fragancia original está especialmente indicada para mantener el sudor controlado en fin me encanta es en tipo stick vale está totalmente terminado como podéis ver es en stick tipo cremita y en barra digamos ¿no? me gusta muchísimo su olor es muy fresquito no sé si habéis olido el la colonia original de este de esta marca de tulipán negro a mi la verdad es que me gusta muchísimo tulipán negro y sobre todo este producto y creo que nos sale a más de 2 o 3 euros ¿vale? y para finalizar os enseño cositas de maquillaje que bueno no son cositas de maquillaje en sí bueno una sí pero otra no una de ellas esta de aquí ya retiro de mi colección la power path tengo otra de recambio que es la que estoy utilizando ahora pero esta como podéis ver está agrietada por todos sitios está la pobre ya fatal así que la doy de baja ya totalmente y en su lugar tengo una nueva me gusta mucho son 2 euros más o menos lo que vale 1.99 o cosa así y bueno no es la panacea porque bueno es una esponja que si es bastante consistente y cuando te das te hace no es que te hagas daño porque no es que des fuerte pero es durita aún estando humedecida pero bueno entre las que he probado y eso es la que más me gusta aunque ahora me gusta más la de Oriflame quiero probar la de Real Techniques a ver que tal y os enseño que he terminado un kit concealer que este ya no lo podéis encontrar pero bueno lo enseño que lo he terminado esto era de Oriflame Beauty es decir es decir que esta gama de productos ya no está es la de One ahora y bueno este como podéis ver es el trío tenía tres correctores ¿vale? uno de ellos verde uno salmón y uno amarillo el amarillo es para iluminar el verde es para los granitos y las rojeces y el salmón es para las manchas más oscuras digamos ¿no? como ojeras en fin marcas de paño marcas de marcas más oscuras más marrones más en fin me gusta mucho tengo en en uso otro porque bueno cuando dio el boom de este producto pues me cogí varios kits y tengo uno en uso y uno sin utilizar para gastarlo ¿vale? así que nada de momento tengo correctores para rato y bueno estos han sido los productos terminados de esta tanda espero que os haya gustado son un poquito variados y bueno que no haya tardado mucho el vídeo porque sé que se hacen un poquito largos y nada más si os ha gustado regaladme un like os animo a que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y nada un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!